Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día en nuestra entrevista tenemos a una microempresaria muy espacial, la cual tiene productos en línea. Así es que vamos a conocer sobre la trayectoria de la microempresa, así como todo aquel modelo de negocios que ha llevado a crecer poco a poco y para que también los demás emprendedores que ya se suscribieron y los que todavía no lo han hecho lo hagan también, para que puedan comprender sobre este tipo de modelos de negocios. Así es que tenemos por acá en nuestra entrevista a la microempresaria Jessica Alide Hernández de Oliva. Así es que bienvenida. ¿Podría comentarnos cómo nace el nombre de su empresa y qué productos o servicios ofrece en línea? Sí, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad. Pues mi tiendita, ¿verdad? Como bien lo decía, es una tiendita en línea que se llama la tiendita de Alice. En esa tiendita nosotros los productos que le ofrecemos principalmente son las pijamas, ¿verdad? Pijamas para niños y adultos. Pero también le ofrecemos otro tipo de variedad de productos siempre hechos 100% algodón de una gran calidad, como son camisetas para damas, para caballeros, centros, este, principalmente eso. Y entre otros, pues, este, también les tenemos bolso, ¿verdad? Otro tipo de productos que podemos sacar depende de la temporada. Ah, eso es importante. Depende de la temporada. Así es que, buenos suscriptores, hombres, mujeres, niños, para quien tiene aquel gusto y preferencia, pues, por la ropa de algodón, realmente soy también consumidor, cliente. Yo los recomiendo, de hecho, porque, pues, no van a quedar ustedes insatisfechos. La calidad está garantizada. Y eso, pues, yo también lo aseguro. ¿Cómo es que nace la idea del modelo de negocio? Bueno, la idea nace como un proyecto familiar, ¿verdad? El cual, pues, este, vimos también por la necesidad de tener unos ingresos extra en nuestro hogar. Y, pues, gracias a Dios se nos dio la oportunidad, ¿verdad? De poder ofrecerles estos bonitos productos de una buena calidad y un precio bastante accesible. Y, pues, así como decidimos empezar nuestro emprendimiento, ¿verdad? Y ya que a mí, pues, me gusta un poco lo que es todo lo del negocio, pues, aquí estamos empezando con el proyecto, ¿verdad? Pero, este, pues, siempre brindándoles el mejor servicio. Interesante cuando se refieren a modelos de negocio familiares, ya que, pues, ¿quién más que la familia? Pues, para apoyar este tipo de ideas. Básicamente, el hecho de crear, pues, todo este modelo de negocio y, pues, como mencionaba, ¿verdad? Actividad como microempresaria. Quizás llamémosle, ¿cómo se ve como microempresaria, básicamente? Ah, bueno. Bueno, sí, yo principalmente, pues, a futuro me veo, ¿verdad? Como una empresa que va creciendo, ¿verdad? Espero en algún momento tener mi local también donde poder exhibir nuestros productos y, pues, darles un mejor servicio y, ¿por qué no? Pues, tener una o más sucursales en su momento. Interesante saber porque a veces en línea como que la gente, ay, me lo quiero tallar. Me imagino que las preguntas sobre, sí, pero la talla M sigue siendo la talla M. Entonces, todos esos detalles creo que conllevan, pues, a la actividad empresarial de verse ya con una tienda presencial, por decirlo así. Y quizás también el hecho, pues, de tener sucursales, que es algo, pues, ya poco a poco, ¿verdad? En donde van creciendo esos modelos de negocio. ¿Qué es lo que más les motiva para continuar? Bueno, lo que más me motiva es pensar, es pensar, perdón, que mi pequeño negocio, pues, pueda ir creciendo, ¿verdad? Y de esa manera poder llegar también al punto en que yo pueda ayudarle a otros emprendedores para poder también empezar su negocio, ya que nosotros también, pues, tratamos de no solo vender lo que es individualmente nuestras prendas, sino que también con un precio más accesible para mayoría. Ah, interesante dato. Pueden ahí, de hecho, ahí están los contactos para que aquellos que quieren también emprender puedan iniciarlo con este modelo de negocios con la tiendita de Ali, ya que ellos, pues, brindan y proporcionan precios justos para, pues, atender el mercado mayorista y minorista. Así es que esta es otra de las ventajas que tiene este modelo de negocio, es la tiendita de Ali. ¿Algún error que ustedes hayan tenido en el camino que encontraron y para que los demás emprendedores aprendan o a prevenir este tipo de error? Bueno, por el momento, pues, gracias a Dios ha sido un error grande, no se ha tenido. Llevamos el proyecto como hemos ido pensándolo, ¿verdad? Pero yo creería que un error que se pudiera cometer, el cual, pues, ahorita no ha sucedido, pero creo que sería algo muy malo que, por ejemplo, se le brinde mala calidad de un producto a un cliente, ¿verdad? El cual, pues, si es así, no nos recomendaría, pero hasta el momento, gracias a Dios, están satisfechos con nuestros productos. Interesante saber el hecho que, pues, han manejado el modelo de negocio tal cual lo han planificado, no han existido errores y, sobre todo, pues, aquí viene una técnica o un tip bien importante, lo que menciona, que la satisfacción del cliente, que es lo primero y que hasta el momento, pues, ha sido 10 o de 100. Entonces, hay que tomar nota, pues, de esos detalles. Podría mencionar como tiendita de Ali, ¿cuál ha sido como el episodio más gratificante que han vivido como microempresarios? Pues, yo creo que los momentos más gratificantes es cuando nuestros clientes nos envían su foto, ¿verdad? Con las imágenes o nuestras prendas puestas y donde dice que estamos satisfechos con el producto que le brindamos y que es realmente lo que ofrecemos. Así que yo creo que eso es lo más agradable de todo. Bueno, acá reforzamos entonces lo que es el modelo de negocio. Realmente, yo siempre, pues, lo he recalcado en muchos de los videos, que la satisfacción del cliente, la recomendación y la satisfacción del cliente, el seguimiento también de la venta, porque no solamente es, ah, le vendí un producto, pero no preguntarle al cliente, no extenderse a saber, mire, ¿le gustó o no le gustó? Llegar a una etapa en la cual el cliente dice, bueno, a mí me gusta, yo lo recomiendo, lo comparto con mi familia, lo comparto, pues, con quien me lo ha vendido y realmente es lo más como gratificante para el microempresario. Porque aquí se refuerza esta idea, pues, que no solamente queda en teoría, que es importante medir esa calidad. Y acá, pues, nos está asegurando que todos los clientes, pues, se van 100% satisfechos. De hecho, yo lo compruebo porque soy cliente, así es que no me queda ni la menor duda que llega uno desde el proceso de compra hasta el seguimiento. Hablemos de la tiendita de Ali, pues, como un modelo de negocio. Pero también démosle a conocer a los suscriptores, a los emprendedores también, sobre cuáles son las aficiones que tiene la microempresaria y cómo gestiona su tiempo libre. Bueno, principalmente, pues, el tiempo libre me gusta pasar en familia, ¿verdad? Un tiempo de calidad con mi familia, ya que, pues, también tengo mi empleo, entonces es poco el tiempo que tengo. Pero me encanta compartirlo con ellos y también, pues, en esos momentos es donde yo trato de hacer la mayor publicidad que se puede con mi negocio, ¿verdad? Para también tenerlo un poco activo. Como es en el momento en línea, me imagino que, pues, ahí de repente en el teléfono, tanto las consultas de los clientes como hacer, pues, el catálogo de los productos, mostrar la mejor fotografía del producto que también tiene toda su logística y que quede bonita la foto. Y me imagino yo, pues, que toda la familia está en el proyecto, pues, tomando las mejores decisiones. Así es que, bueno, acá tenemos parte, pues, de este modelo de negocio, cómo gestionar el tiempo libre. Recuerden, pues, ahí lo menciona. El tiempo debe de ser de calidad. Así es que eso, pues, es lo más importante que tomar eso en cuenta. ¿Qué podríamos agregar, pues, a la entrevista para, por si algo se nos ha quedado ahí en el aire, por decirlo así, algo que, alguna recomendación, algo que se quiera agregar sobre la microempresa? Bueno, yo creo que principalmente, ¿verdad? Si a todas las personas que están iniciando con su negocio, pues, invitarlos que no se rindan. No siempre todo sale a la perfección como uno quisiera, ¿verdad? Pero siempre hay que ser constantes y hay que, pues, seguir insistiendo, ¿verdad? Y poder hasta que logremos lo que realmente queremos. Y, pues, invitarlos a que nos visiten, ¿verdad? Como la tendita de Alice, que estamos siempre para servirles con los mejores productos y sobre todo las pijamitas ahí para los peques, ¿verdad? Y también los adultos, tanto para dama como para caballero. Así que por ahí los esperamos siempre que visiten nuestra página. Y aprovecho la entrevista, pues, para hacerles la invitación. Bueno, por ahí nos mencionaba a los emprendedores, a los que inician, no rendirse. Sabemos que, pues, nada es color de rosa. Hay cuestiones y situaciones que en el camino, pero, pues, la persistencia es parte, pues, de también de la capacidad humana. Así que también no hay que dejarla de lado para los microempresarios. Por ahí, pues, repito, están los contactos. Son productos de calidad. Y, pues, también para los mayoristas, minoristas, aquellos que tienen, pues, la oportunidad de escuchar, ver esta entrevista. Pueden compartir con sus familiares. Y, pues, para que todavía no está en PH, suscríbase. Dele, por favor, like a la tiendita de Ali. Comparta todos los productos y servicios. Y, ¿por qué no? Pues, ya aquí ya están los contactos para que pueda asesorarse en cuanto a las tallas, en cuanto a los precios, en cuanto a los tipos, pues, de líneas de productos que tiene para niños, adultos, jóvenes. Hay productos muy variados y siempre están, pues, con la tendencia y la temporada. Así es que los invito para que puedan ustedes contactarlos. La propietaria, pues, que está acá en esta entrevista, muy amablemente les va a sugerir lo que a usted realmente le conviene porque son muy sinceros al momento, pues, de hacer la sugerencia sobre el producto que usted va a adquirir. Así es que, bueno, no sé si hay algo más que agregar en la entrevista. Pues, nada más que agradecerle, ¿verdad?, por la oportunidad de esta entrevista y que se haga conocer nuestra tiendita. Y, de nuevo, la invitación, ¿verdad?, para que nos visiten y siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias. Repito, ahí están los contactos. No olviden, pues, suscribirse al canal de PH, compartir. Y, sobre todo, apoyar a todos los microempresarios, microempresarias de éxito, mujeres empoderadas que están siempre día al día con la vanguardia y que, por cierto, pues, son 100% salvadoreñas. Incluso, de los productos, ¿podría en un momento determinado alguien del exterior solicitarlo y hacer el envío? ¿Se podría? Pues, sí, podríamos hacerlo, ¿verdad?, con un costo adicional. Pero, sí, claro, estaríamos dispuestos a brindarles nuestros servicios. O, inclusive, si hay alguien del exterior que quiere enviar un regalo para acá dentro del mismo país, me imagino que también existe la posibilidad. Claro, claro, con mucho gusto se le podría hacer, ¿verdad? Podríamos ponernos en contacto y, con gusto, podemos llegar a un acuerdo para poder hacer su regalito, ¿verdad?, a su familiar o a su persona acá que quisiera darle ese obsequio. Excelente, muy buena idea. Así es que, bueno, si usted quiere obsequiar algo, puede contactarlos. Yo sé que va a quedar totalmente satisfecho y, pues, un regalo con algo de calidad es lo mejor que puede uno recibir, pues, para cualquier temporada, día de la madre, día del padre, cumpleaños, lo que se le ocurra. Así es que, bueno, repito, muchas gracias. Dejo los contactos para que se puedan comunicar. Y, bueno, esto ha sido la entrevista a la tiendita de Alice. Por favor, no olviden suscribirse y darle like a la página. Así es que, estimados suscriptores, nos vemos en la próxima entrevista del día domingo. Así es que, saludos. ¡Gracias!